Listo. Ya terminé el examen que aplicaré mañana. Ahora a ver qué dicen las redes sociales. No puede ser. ¿Qué si pasó todo el día mandándome mensajes de amor a mis redes sociales, Miki? De seguro todos los mensajes que tengo en mi celular tu mención de él. Te amo, te extraño. Sin ti el aire no existe. Sin ti es vivir en la oscuridad. Tú eres mi luz. Te amo, te extraño y haré todo para que seas mi novia. No puede ser. Lo voy a tener que bloquear completamente. No le voy a contestar los mensajes. Hola, chicos. Eloisa. ¿Qué está pasando? Miki, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no contestas mis llamadas y mis mensajes, eh? Siento mucho causarte molestias, pero me reconcilié con mi marido. ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? Te trata mal, te traicionó. ¿Por qué? Porque es mi marido. Tú prometiste que ibas a ser mi novia. Te esperé con ansias y tú te casaste. Rompiste la promesa. No dejaré de buscarte. No te dejaré tan fácilmente, Loíza. Ay, hija, ¿en qué broncas te metes? Tan fácil es decir no y punto. Ya se lo dije, pero no deja de buscarme. ¿Qué hago, mamá? No quiero perder a Efraín ahora que ya lo recuperé. Desde la primaria le hubieras dicho no. Basta, niño. Ni ahora ni nunca se dé tu novia. Tú debes de tener una novia de acuerdo a tu edad. Y cuando crezcas. Pero fuiste muy blanda, hija. Quisiste ser buena onda, buena maestra, no herirlo. Y mira hasta dónde han llegado las cosas. Y todo por decirle que te buscara cuando tuviera 18 años. Ay, muy mal, Loíza. Muy mal. Ahora sé que fue el peor error que cometí. Miki ha vivido obsesionado por mí en todos estos años. Vas a tener que alejarlo de tu vida, de tus redes sociales, del celular, de todas partes. Bloquéalo. Me bloqueó. Loíza me bloqueó. También me bloqueó del celular. Me bloqueó, me bloqueó. Hijo, hijo, por favor, calma. ¡Cállate! Loíza me acaba de bloquear de las redes sociales. Me bloqueó de todas partes. Debes de dejar en paz a tu maestro, por favor. ¿No estás de mi lado? ¿No estás de mi lado? Sí, tranquilo, por favor. ¡Lárgate! ¡Si no estás de mi lado, lárgate! Eres un fracasado, un mediocre, un bueno para nada. Si algo quieres para ti, lo buscas. Siempre debes ir detrás de tus metas, Miguel. Yo no quiero un hijo fracasado. Demuéstrame que no lo eres. En ti está ponerle remedio a esta situación con Niki. La mayor eres tú, hija. Sí, mamá. Ya me voy a mi casa. Cualquier cosa me llamas. ¿Lucas? Sí, es Lucas. Es un exalumno. Me acaba de enviar solicitud de amistad. Muchos alumnos me siguen buscando a pesar del paso de los años. Porque has sido muy buena maestra. Lo voy a aceptar. Sí, 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 la aceptó. Sí. Positiva. Salió positiva. Órale. ¿Festejamos algo o se me olvidó que es tu cumpleaños? Festejamos que... Estamos embarazados. Vas a ser papá, mi amor. Era lo que estaba esperando desde hace muchísimos años, mi amor. Ser papá. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Mira, te prometo que ahora en adelante siempre te voy a respetar. Porque te amo. Esta noticia amerita festejarla. Ahorita vengo. ¿A dónde vas? Ahorita regreso. Ahí vengo. Tienes razón. Esta noticia hay que festejarla. Que sepan todos que estoy embarazada. No. No puede ser. Luis está embarazada. Va a ser mamá. No sé. Está embarazada. Está embarazada. Miguel. Miguel. Por favor. Tranquila, mi amor. Tranquila. 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 Para la madre de mi futuro hijo, este rame de flores. Y además, traje comida china. Tu favorita, mi amor. Loquito. Hice de cenar, pero esto hace que te ame mucho más. ¿Tú quién eres? ¿Y por qué tocas de esa manera a la puerta de mi casa? Soy Miguel y soy el papá del niño que está esperando Lo hice. No estoy para bromas, amigo. Así que marca. No. No es ninguna broma. El niño que está esperando lo hice es mío. Porque ya tuvimos relaciones aquí, en su cama. Lo hice y yo nos amamos. Así que no. No me iré. El que se tiene que ir eres tú. Porque nunca le tuviste respeto a Lo hice y mucho menos fidelidad. Lárgate. Lárgate de mi casa. Lárgate y no vuelvas. Quedó claro, ¿verdad? Sí. Va a venir en el examen. Eloisa, en cuanto terminen las clases vente directamente para la casa. Es urgente. ¿Un mensaje de Lucas? Ya le dije a Efraín lo nuestro. Ojalá te deje en paz para que podamos ser felices. No, no puede ser. Es Miki. Se hizo pasar por Lucas. Vamos a seguir, niños. Entonces, ¿quedó claro lo de profundidad? ¿Eluisa me bloqueó? ¿Por qué? Miguel, Miguel. No, no, no. Deja de tirar las cosas, Miguel. Ya basta. No te metas, Inútil. Mami. Miguel. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe En cualquier momento y donde te encuentres. En la rosadeguadalupe.mx